¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Mundo Factoría aquí! Hoy vamos a hacer Slides por Telepatía. Mi mamá que está detrás de cámara nos va a ir diciendo todos los pasos. ¿A que sí los diga? Sí. A ver si lo hacemos igual, ¿no? ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Bueno chicas, primero tenéis que elegir con qué recipiente vais a hacer el Slides. ¿Con el de cristal o con el de plástico? A ver, enseñad a cámara qué recipiente habéis elegido cada una. ¡Muy bien! Ahora tenéis que elegir con qué lo vais a mover, con el palo de madera o con la cuchara. Ok. El siguiente es la cola. ¿Qué cola vais a utilizar? ¿La cola o la cola? Muy bien. Pues... ¿Puedes comenzar? Pues... ¡Vale, Paula! Ahora te voy a dar los colores, ¿vale? Y tienes que elegir qué color quieres que sea tu Slides. Venga, ahora eliges tú, Lucía. Ahora os voy a dar los botes de purpurina, ¿vale? ¿Cuál es? Podéis elegir un color o no elegir ningún color. Paula, tú primera. Lucía, ¿ahora o tú? Te toca. No, este. ¡Oh no! Tío, si, no, no. ¡No, es que bonito, Lucía! ¡No, se me acaban las botas de purpurina! ¡Paula, elije! ¿Qué le pones, corazones, bolitas de corcho o nada? Lucía, elige, ¿le pones corazones, le pones bolitas de corcho o no le pones nada? Pues chicas, cuando vosotros creáis conveniente, podéis poner el activador Bueno chicas, ¿quitamos la madera? Vale Es mucho igual, es mucho igual, es mucho igual, igual Mira una cosa A ver, nuestra madre primero nos ha dicho el activiente, he utilizado ese y tú Después la cola, yo he utilizado esta y tú esa Después, yo he utilizado esta purpurina y Lucía me adoraba Después, yo le he usado corazones y yo le he usado bolitas Menos el color No, el color igual En el color es lo único que habéis estado de acuerdo Sois hermanas, pero sois dos personas completamente diferentes Pero os ha quedado a las dos súper súper chulo Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, vayan a like y si no, también Y no olvidéis de suscribiros, no tendréis un día aquí, aquí Y hasta el próximo vídeo, adiós Besitos 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 ¡Gracias!